a ver papuchos y mamuchas mis amiguinos chequeamos estos tweets de cripto bruj y compañía bueno escrito bruj y nitro lanchas y ya saben el dueto dorado del niupi pero antes un tuit de jefford que me encontró por aquí pregunta seria atribuir a germán que hizo una estafa piramidal incidando con el título que hubiera sido germán quien la ideó cuando lo que hizo fue publicitar que sí que estuvo mal publicitar eso pero son dos acciones diferentes eso no entra en el terreno de la difamación tan difícil era poner la estafa que promocionó germán a ver jala más esto que ha puesto a las que esto pero entiendo lo que me quiere decir si ustedes ven por ejemplo mis títulos yo no pongo la estafa de alas yo pongo acusan a dalas de estafa o darás acusado de estafa o darás acusado de tal cosa cierto igualito con lo de germán con el germán o lo de quien sea porque porque aquí es como una afirmación pues no como si él fuese el dueño él fuese el ceo él fuese el creador de la supuesta estafa piramidal entonces sí claro es distinto bueno eso ya es el típico clickbait de canales de salseo no es que no solamente es el título es que encima lo refuerza dalas con su vídeo hay tipos de clickbait y hacer un enunciado falso y difamatorio es el peor de los clickbait no sé justificando con nada ya chilleta sólo está bien cuando tú haces tus parodias es clickbait y punto hay que estar con para ti este manda más hay que admitir que el clip de darás es exagerado bueno eso tiene razón debió ponerle la estafita si entraría como difamación ya que germán no es el dueño de esas empresas aparte de que germán no estuvo insistiendo en ir a invertir monedas basura como lo hizo la la review con sus si no invierten tienen un problema mental durísimo en fin ya lo están viendo no el título de alas ya sabes bueno vamos con cripto bro sus tweets pone esto esto tiene que ser una broma de mal gusto y pone la foto que están compartiendo por todos lados no así licipe justamente en este frame a ver acá están demostrando estar muertos de hambre y necesitados de dinero rápido para pagar las multasas que le vienen van a empezar a promocionar todo tipo de proyectos cripto que les contacten la gran mayoría son scams o mierda sin valor por favor no invirtáis dinero en tonterías especialmente sin informados primero bien desde diferentes fuentes que son cada uno de estos proyectos eso va a ser un canal de promociones para sacar dinero rápido 100% va así mucha gente se sume a la causa y pida a gritos de que no inviertan pues va a haber gente que va a invertir por supuesto es que es así la vida es así ahora habrán pendejos y habrán gente que se arriesgue no esto es fácil 1 si no sabes de criptos no tienes valor que aportar por lo que vas a terminar promocionando mierdas 2 han visto que es un lugar donde se gana buen dinero y lo mejor lo puedes esconder anónimamente y no pagar impuestos son expertos en eso 3 al no tener ni idea eres un peligro para tus seguidores vas a llevarlos al matadero vas a recomendar pura no eres capaz de controlar tus emociones ni sabes lo que estás haciendo cuando hay dinero de por medio la gente debería ser más seria aquí pasarán cosas feas y lisi se buscará un problema más gordo del que tiene creo que en este punto quienes serán robados se lo merecen no hay más ellos van a seguir hasta que se les encierre si es que llegará a pasar youtube no va a hacer nada para parar estos vídeos o bueno ya vamos a ver los demás post vamos a ver atrás nunca fue pambi 3 la idea siempre fue lisi coin espero un minuto que la lisi coin la vi en una wallet hace poco y me creí que era una meme fake me quieres decir que siempre fue de ellos ni idea eso lo decía por meme jajaja y la gente comentando no aquí yo creo que la extinción ya no es tan mala con esta clase de gente hace una moneda la lisi coin o la lisi la verdad que me interesa pero no sé por dónde empezar lo que bueno que hagas este nuevo tipo de contenido linda ya ven ya ven así alarmen y alarmen a la gente siempre van a ver gente siempre a ver gente que va a querer comprar yo quería seguir de vacaciones va a suceder otra vez y luego nos comparte esto última hora de las review está muerto de hambre y se ha dado cuenta que le vienen multas millonarias de vida eso quiere empezar a promocionar pequeños proyectos cripto en su canal la mayoría de estas promociones son de hacer un vídeo hablando de esa moneda te pagan unos miles de dólares y al poco tiempo esa moneda muere como pambi recordad de no invertir en mierdas que no entendáis las cripto monedas son de muy alto riesgo y los proyectos pequeños todavía más esto es enviar a la gente al matadero por unos cuantos miles de dólares pues hay gente que quiere esos miles de dólares argumentos ya aquí lo tengo yo sí lo puedo ver no confiaba mucho pero ver es que los que quieren pagar realmente hacen las cosas bien desde hace tres días aquí es que ya he rechazado cuatro y la verdad ofrecían buen dinero y estado observando les los tokens e incluso si yo hubiera puesto dinero me habría hecho un por cuatro o por cinco les pongo aquí el toque en que me pagó para la promo y luego el vídeo sino en este mismo sí que el desarrollo es costoso como él solo y ese dinero lo puedo usar para pambi 2 para un poquito o sea si son gente que me paga a mí para promocionarles es gente que tiene dinero para hacer que suban obvio y luego hago el vídeo avisar primero en dc de los que me quieren pagar para la promo creo que lo que haría sería lo siguiente las meme coins siempre son arriesgadas pero siempre hay un chance podría hacer una promo y luego un vídeo de follow up de lo que pasó con lo de la con la de la promo anterior igual siendo inteligentes hasta en root pool se puede sacar plata a la siguiente para acá o sea no todos pero ajá así muchos los que hacen dumpeo son los que no pagan nada de marketing simplemente lo listan y root pool en todo lo peor del asunto es que los cuatro que me han llegado ya a ofertar los he revisado y ninguno terminó siendo un dump supongo que los que hacen eso no ofrecen plata para publicitar he estado un tiempo recibiendo bastantes ofertas de proyectos pequeños de tokens y cosas así para promociones no sé si estaría bueno aceptar estas propuestas y usar el dinero qué tal chicos tengo una duda ya eso es todo yo lo que me pregunto es cómo es que hace cripto bro para encontrar todo esto o sea cómo es que está infiltrado qué nombre tienen no sé pero eso no es lo que hacen la mayoría de cripto bros no sé en términos legales si está mal lo que pero es lo que hacen un montón de influencers en el tema cripto los que no tienen valor que aportar ni les queda credibilidad si lo hacen que te puedes esperar de alguien que es capaz de mandar a su pareja de hablar de criptos de seguro hará que el isi saque su propia moneda pero hay que ayer subió un vídeo diciendo que germán es un estafador bueno vamos a darle atrás ya sea puesto esto yo empecé en los cripto en los criptos en 2016 como ya he mostrado muchas veces hasta 2021 no me puse a hablar de ello en internet y hay que estar preparado y saber lo que estás haciendo para hablar de un tema tan peligroso como las criptos dejar de manchar el nicho más de lo que ya está qué recomiendas para empezar hoy en día que todo es tan volátil céntrate en masterizar bitcoin que es la menos volátil y a partir de ahí ves masterizando algunas hay coins de gran capitalización poco a poco empecé en 2015 fue muchos años después cuando pude dar esos pasos a hablar públicamente sobre escrito además porque en aquel entonces había menos información y las plataformas eran toscas hay que ser prudentes en este espacio menú de la semana viernes lisi cripto sábado perrito cripto domingo frank cripto lunes taxista cripto porque se queda sin licencia de abogado martes harían cripto miércoles mamá cripto jueves cripto de las mini que dice la gente y qué diferencia esos canales de cripto brujas está rico el menú monsier suena muy posible futuro te faltó algo sin marlos cripto bueno seguimos seguimos cripto brujas al fin vacaciones de las ilíces siguen cagando la concreto moneda escrito brujo en corto mirada con con intenciones cambiadoras a ver esta vaina y nuestro apple la etiqueta de escrito brujo tiene que reconocer que lo que tiene es una envidia que no puede con ella es un ser despreciable se la pasa de ser un profesional del trading y solo es un estafador que se pasa el día en lo peor del mundo cripto futuros y os preguntaréis que por qué le llamo estafador bien este supuesto profesional realizó unas estafas de donde sacó todo su dinero hablemos un poco de impulsos no impulsos y su penoso rollo richard of investment ya saben que yo les dejo aquí la imagen ustedes echan un vistazo yo no tengo ni puta idea de qué es esto sí pero de los seguidores aquí o también podemos hablar de cómo baja digital robó el dinero de todos los inversores y luego se dedicaba a insultar y reírse de aquellos que le reclamaban pérdidas haciendo lo mismo que sigue haciendo uff estoy temblando que miedo de un putísimo simio pobre respecto a un maja o baja digital o digital este puto chaval que recordemos era informático se vuelve trader top 1 a los tres días de ingresar a la plataforma a la plataforma big get con unos apalancamientos de por 20 y por 50 que son una puta locura x de un poco sospechoso la verdad sólo un poco pero bueno con este tuit no busco mostrar todo lo que tengo de este imbécil eso mejor lo dejo para más adelante si es que quiere seguir solo venía a mostrar como lo único que ocurre aquí es que este señor tiene una envidia y una rabia que no puede con ella así que cripto brook deja ya de amedrentar insultar faltar al respeto y decir que tienes dinero cierra la boca de una vez que no te disculpen que no te vendrá mal para el tema del peso y nos dejarás en paz a los demás la gente aquí comentando ya saben esto es de estos usuarios de pan bionic no también de pan bionic de pan bionic es un envidioso y obsesionado nosotros os apoyamos a muerte no estáis solos y unidos somos súper fuertes que alguien le diga crédito bro que por favor no haga publicaciones en twitter con el espejo en frente como se nota que le arde la dona porque en su vida será capaz de llevar un proyecto de la magnitud de pan b y que envidia más cochina tiene el tipo acaba lo manzana dale con la silla acá hay otro mire qué putísimo asco de este tipejo supuestamente iba a dejar el tema y aquí sigue obsesionado ahora acosará al isi con cada cosa que haga en su nuevo canal tampoco esperes aplausos no sí 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 estafador como ya no les resulta con la comunidad de retrasados de dalas ahora van por la comunidad de su novia jajaja vaya que seres tan patéticos en fin en fin vamos a darle atrás gente entonces en vista de esto él ha contestado con esto sigue diciendo tonterías para que tu único amigo te haga caso que ya sabemos que tienes una vida de mierda y siempre acabas excluido por algo será campeón si hacer un copia es estafar quieres decir que tu amo también estafó wow esta gente se golpea a sí misma y nos comparte todo esto no sé quién es igualito el míster estático estático este míster apple sinceramente no sé nunca que he hecho para tener la mierda de vida que tengo nadie repito nadie me invita a hacer nada y mientras veo a los de mi clase en una pedazo de fiesta donde están sino todas la mayoría y yo en casa anda haciendo nada de nada o sea es que no entiendo esto es de 2019 yo nunca quiero caer mal a la gente ni tener problemas con ellos pero no sé qué cojones hago que soy el pringado del colegio siempre se lo veo a una sociedad que me desprecia una y otra vez y nunca entiendo por qué yo sólo quiero ser una persona normal como todos pero siempre acabo excluido y no lo entiendo mucha gente de la que me rodea sé que se mueve por interés y aún así les dejo estar a mi lado porque si no estaría aún más no lo entiendo de verdad porque nadie quiere hacer planes conmigo porque nadie me invita a hacer nada luego sin el cole tengo cierto grupo de amigrijillos pero vamos excepto 1 el 1 el resto son unos ineptos que te lo juro están conmigo por pena supongo no les debo caer bien porque da igual nunca quedan conmigo tampoco y cuando propongo yo un plan no puede casi ninguno y ahora viene el viaje de fin de curso donde es una experiencia y ninguno sabe qué hacer yo he propuesto ir de interrail porque se ha puesto más barato y nadie me hace ni puto caso no lo discutimos no hacemos nada es un asco y al final no voy a hacer nada que me lo vuelo yo qué sé esto gente en fin hay muchas cosas más que pasan y me las guardo pero ya no podía más tenía que soltarlas y sinceramente me da igual quien lea esto buen día a todos así que le da igual no porque por algo le ha puesto público qué loco sacadmelo del copy las veces que queráis que está público todo en mi canal explicado y no pasa absolutamente nada tampoco me metí con el copy de dalas porque sorpresa hacer copy no es estafa ni mucho menos especialmente si explicas bien los riesgos pero vamos a darle atrás qué loco manos de a ver acá sigue diciendo como sigue diciendo tonterías para que tu único amigo te haga caso que ya sabemos que tienes una vida de mierda y siempre acabas excluido por algo será campeón si hacer un copy es estafar quiere decir que tú vamos a esto ya lo hemos leído no pues ya gente hace 13 minutos con esto no más entonces lo de nitro lo dejo para otro vídeo creo lo dejo lo dejo